Eres piel morena, canto de pasión y arena A ver, a ver, pero esperate, ¿cómo va? ¿Cómo va? Amor a la mexicana, de que me haga mango y sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana ¿Dónde vienen desde Brasil? ¿Dónde vienen desde Rosario? Desde Rosario hay gente que anda por ahí Tembranito, mi niño La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Destin, destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga